Pues yo les voy a hablar ahora, ya les hablaron de lo importante, relevante, diferente, así como son todos ustedes también, ustedes también son endémicos, diferentes, relevantes, como son los organismos de aquí, pero hay una cosa más que probablemente tenga una dimensión que vamos a añadir a estos microorganismos de aquí, que es el potencial biotecnológico, o sea, las posibles aplicaciones que tiene. No nada más, ¿ustedes se acuerdan quién es Luis Pasteur? Híjole, y al que no le aviento un láserazo. Luis Pasteur, ya se dio en cuenta que es mi científico favorito, inició ni siquiera como un microbiólogo, la microbiología en realidad no existía, él era un científico que se dedicaba a analizar como un cristal de un ácido por la que estaba la luz para la izquierda y para la derecha, y en realidad se empezó a dedicar a resolver problemas en su país, al que adoraba, era muy patriota, y empezó a descubrir las propiedades, empezó a salvar el vino, por ejemplo, porque se acidificaba en su país, etcétera, y empezó a aplicar lo que él conocía y sabía para salvar también la industria de la seda, etcétera. Un poco así, muchachos, un poco así, es lo que queremos invitarlos a que hagan ustedes por Cuatro Ciénegas, a que se involucren primero aprendiendo qué es esto del endemismo, qué es esto del origen de la vida, qué es esto de que en Cuatro Ciénegas están los secretos del origen de la vida, los secretos de cómo se asimila el fósforo, para que después puedan resolver los problemas que actualmente existen, como el agua, como la falta de nutrientes. Y eso es un poquito lo que les venimos a proponer. Nosotros, en particular en la Autónoma de Nuevo León, en el Laboratorio 9 del Instituto de Biotecnología, estamos haciendo algunos, empezando a hacer algunos experimentos que nos han abierto las puertas a posibles aplicaciones, esperamos que sean pronto, que van a dar lugar, esperamos también que sea pronto, a posibles productos biotecnológicos, que como les decía Valeria, como México ha firmado un tratado internacional que se llama el Tratado de Nagoya, estamos obligados todos los que tomamos recursos genéticos de algún lugar a compartirlos con el sitio de origen. Así que como estas bacterias que les voy a presentar han sido aisladas de aquí, estos prokaryotes, cualquier cosa que encontremos aquí, los recursos que se obtengan se regresan aquí. Pero, aún mejor, si ustedes aprenden a encontrarlos aquí, pues todo se queda aquí. No nada más el beneficio que obtengan, sino también el recurso genético. Les voy a mostrar. El primer doctor en ciencias que se entrenó y se doctoró en este laboratorio, también se graduó aquí de este Cebeta, es Héctor Arocha, y él fue el que hizo esta primera colección. Les muestro de volada. Miren, cuando empezamos a buscar bacterias o microorganismos que tuvieran potencial biotecnológico, pues yo adoraba las bacterias, ¿sí? Y el filum o el grupo de bacterias que más nos interesaba, en ese momento nos interesó, fueron las actinobacterias, porque este filum en particular tiene codificado en su genoma un montón de genes diversos que no se han terminado de descubrir y que producen, son muy famosas por producir antibióticos, aunque no es por lo único que deberían ser famosas, pero son muy famosas por eso. También son famosas por producir este olor a petricor. ¿Alguien sabe otro nombre de este olor? A tierra mojada. Ese olor a tierra mojada, sí, cuando llueve, que dices, ¡ah! Bueno, ese olor lo producen estas bacterias filamentosas, ¿sí? De hecho, ellas son las responsables de producir un montón, más del 75% de los antibióticos los produce el género estreptomises, que son parte de las actinobacterias. Crecen re bonito, no, esto no se come, no es pastel, ni bombones, ni los dulces que producen aquí, aunque parezcan, esta es una colonia de actinobacterias. Pero no nada más producen antibióticos, producen antifúngicos, antivirales, anticancerígenos, enzimas, biomulsificantes, biosulfactantes, antivirales, producen un montón de cosas que ni siquiera se han terminado de descubrir. En fin, la cosa aquí es que en el 2017 se publicó que ahorita ya prácticamente todos los antibióticos, para todos los antibióticos se han generado resistencias en los hospitales a nivel mundial, y hay una crisis de antibióticos. Entonces, o encontramos nuevos, o en 2030 ya no nos vamos a morir de infartos al corazón, o de diabetes, nos vamos a volver a empezar a morir por influenza, bueno, influenza es por virus, pero por otras infecciones como esta filococcus aureus, por pseudomonas aeruginosa, que ya habíamos estado controlando. ¿Me estoy explicando? Ese es un problema, muchachos. Y la cosa aquí es que la única forma de, bueno, una de las formas de volver a encontrar antibióticos es encontrar bacterias nuevas, porque los antibióticos los producen la mayoría de las bacterias. Pero vamos al suelo y al mar, y lo único que estamos haciendo es recuperar las mismas bacterias que se han descubierto. ¿Cuál creen que sea la técnica eficiente para encontrar nuevos antibióticos? Ir a buscar a lugares desconocidos. Muy bien, exacto. Exacto, muy bien. De hecho, eso está publicado recientemente por el gran Goodfellow, experto en búsqueda de antibióticos, que dice, la única, dejen de estarse haciendo tontos, la única forma de encontrar nuevos antibióticos es a ir a lugares remotos, en donde hay, le llaman ellos, gifted microbes, microorganismos que tienen capacidades grandes en lugares desconocidos. ¿Cuál creen que es un lugar que no se ha descubierto, ni se ha analizado, ni se ha explorado? Exacto. Entonces, pues en 2013, con Héctor y con la doctora Valeria y con la doctora Gaby nos pusimos a escribir un proyecto, ahora con Asir, a búsqueda, primero lo que necesitábamos era, antes de empezar a buscar antibióticos era, a ver, primero, hipótesis, vamos a ver si las actinobacterias de cuatro ciénagas eran diferentes al del resto del mundo. ¿Y qué creen que descubrimos? Pues que sí, efectivamente. En 2017, Héctor Arocha escribió un paper, en donde, primero, bueno, claro, eso se dice muy rápido, en un enunciado, fuimos desde 2013, bueno, desde su tesis de licenciatura, en estos puntos, en el Churince, muestreamos, también con ayuda de muchos tesisistas de licenciatura, ahí estamos en uno de esos años, aquí en estos puntos, estuvimos tratando, claro, eso se los hicimos también muy rápido, primero nos crecían puros hongos, y después, un día llegamos, abrimos la incubadora, y por primera vez nos dio olor a tierra mojada, casi lloro, ¿no? Y ya llegó a Héctor, doctora, parece que ahora sí son actinobacterias, y ya aislamos, abrimos la caja Petri, y por fin olía actinobacterias, y sí, efectivamente, a partir de ahí, empezamos a diseñar nuestros propios medios, encontramos cómo es la actinobacterias, y de ahí en fuera, pues ya, el resto es historia, pública, claro, extrajimos el DNA, y empezamos a comparar el DNA de cuatro ciénagas con el DNA de las actinobacterias del resto del mundo, ¿y qué creen? Pues encontramos, efectivamente, ¿ven estas rayitas aquí? No les voy a explicar lo de las filogenes, porque es muy aburrido, pero estas rayitas aquí nos indican grupos de actinobacterias de cuatro ciénagas que sí, efectivamente, son linajes o grupos únicos de aquí. Y eso nos genera la siguiente propuesta o la siguiente hipótesis. Probablemente, los genes que codifican para antibióticos también puedan ser diferentes y la posible salvación para el problema de resistencia a antibióticos. ¡Ah! Se supone que ahí... ¡Sí! ¡Yes! ¿Sale? Bueno, en eso estamos, muchachos. Pero, ok, la producción de antibióticos es solo uno de los potenciales biotecnológicos. Resulta que estos bichos producen sustancias que también pueden presentar actividad antitumoral. Ah, ese es el paper, miren, está bien padre. Pero, bueno, también pueden presentar actividad antitumoral. Aquí lo tenemos como actividad antiproliferativa. En estas cositas se hacen ensayos de cáncer. Carísimo, por cierto. Este... Estas son todas las líneas celulares. Es chiste de redes sociales, ¿eh? Para los que no la usan. Este... Este... Estas son las líneas celulares de cáncer contra las que hemos querido probarlas. Algunas son, efectivamente, algunas de las... Hay una de pozas rojas que es muy eficiente contra el cáncer. Parece que está dada por... Recuérdame la sustancia, que ya la separamos y la identificamos. Actinomicinas. Sí, gracias. Este... Contra una línea celular de ovario parece que es muy buena. En fin. Aquí, por ejemplo, vemos estas cajas PETE que son enormes. Abajo están en dos capas. Abajo están los actinos de cuatro ciénagas. Y arriba pusimos una capa de patógenos. Y estos halos que se ven aquí, así que se ven muy... Como un... Transparente. Es donde no está creciendo el patógeno, o sea, la bacteria que infecta al humano. ¿Verdad? Entonces... Y este del centro es el antibiótico real que nos inyectamos. ¿Sí? Entonces, vean nada más la capacidad de antagonizarlo, o sea, de eliminar a la bacteria que nos infecta, el Staphylococcus aureus. Por ejemplo, aquí estamos inhibiendo a la E. coli. ¿Sí? Espérenme, les voy a enseñar un video. Aquí está un... Al mismo tiempo creciendo... Miren, aquí está creciendo un hongo y aquí está una actinobacteria que no deja crecer a este hongo. ¿Sí? Ese hongo no es un hongo que nos infecta a nosotros, es un hongo que infecta cultivos. ¿Sí? Porque también estamos probando qué pasa con estas actinobacterias frente a hongos que causan plagas. ¿Sí? En las plantas. Y como ven, estos son muy buenos, por cierto, para antagonizar lagas. También hemos visto que estas actinobacterias presentan la capacidad de producir muchísimas enzimas que degradan la celulosa. La celulosa es de lo que está hecha la madera. Y esto, por cierto, es muy bueno porque la sustancia que forma la madera es la principal biomolécula, en cuanto a la cantidad de miomasa que hay en el mundo, de todo el mundo. Y está hecha finalmente de glucosa, es un polémio de glucosa. Si nosotros fuéramos capaces de liberar esa glucosa, casi prácticamente no tendríamos problema para obtener, por ejemplo, biotanol, que podría aliviar un poco el problema de combustibles. Entonces, tendríamos biotanol disponible con los actinobisetos. Pero regresando a las plantas, las actinobacterias también nos pueden ayudar mucho, por ejemplo, a obtener nutrientes para las plantas. Eso yo creo que ustedes están muy relacionados con eso. Y ya finalmente les queremos mostrar unos experimentos padrísimos que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, esta es una planta que se llama Arabidopsis, en chiquito. Esta es la planta creciendo normal, ¿sí? Aquí, aquí está una bacteria, fíjense bien, la bacteria no toca nunca a la planta, están creciendo por separado, ¿sí? Y aún así hay bacterias que inhiben a la planta y hay bacterias que el volátil las hace crecer mucho más, al menos in vitro, ¿sí? Las razones es porque algunas, perdón, algunas bacterias les ayudan a las plantas dándoles nutrientes como fierro, ¿sí? Que la necesitan, les ayudan a captarlo mejor. Algunas bacterias, por ejemplo, aquí estamos comparando bacterias de cuatrociénegas, ¿sí? Que les ayudan a fijar nitrógeno. ¿Cuáles creen que son las de cuatrociénegas? Miren, esta es una caja Petri en donde hicimos crecer algunas que ya se consideran que fijan nitrógeno, como cerratia, sedomonas, micrococos, secol, isotococos. Y estas últimas tres son las de cuatrociénegas. Justo, seis, siete, ocho. ¿Cuáles son las más fregones? Porque crecen más. ¿Ven que no les estamos echando mentiras? O sea, cuando les decimos, es de cuatrociénegas, están los máximos. Y otra vez nos van a decir, es que es en serio. Es en serio, los microorganismos de cuatrociénegas son únicos. ¿Sí? Finalmente, les quiero hablar, les decía hace rato en Agui, que ella trabaja con microorganismos que están en otro dominio de la vida, que no son bacterias. ¿Sí? Son unos loquillos, estos microorganismos son arqueas. Se llaman, están los dominios, el dominio eucaria, donde estamos nosotros, el dominio bacteria, y el dominio arquea, donde están organismos extremófilos. ¿Sí? Que toleran las cantidades locas, obscenas, de cloro de sodio. ¿Sí? Y ella trabaja con estas arqueas, ajá, que viven en condiciones, les decía, extremas de muchísima sal. Ajá. Y ella las aísla, y aparte analiza su DNA, porque hay muchísimo interés biotecnológicamente en las enzimas. O sea, ¿qué enzimas tienen estas para sobrevivir a esas condiciones? Porque algunas industrias necesitan esas enzimas. A ella le interesa también por otros motivos, para entender cómo ocurre la vida, por ejemplo, en el arqueano, que tiene muchísima sal, pero algunas industrias les interesa también cómo funcionan esas enzimas. Y analizando el metagenoma, la abundancia de las especies arqueanas, ella también es lo que está analizando. ¿Sí? Y pues así rápidamente, Nuevo León, esta es una foto de cuando nos visitaron Valeria y Luis. Ahí está el equipo de trabajo, no falta mucha más gente, pero bueno, ahí estamos. Algunos de estudiantes de aquí también andan por allá, estudiando la carrera de biotecnología genómica. Nos han visitado también el laboratorio. ¿Alguno de ustedes ha ido? ¿Le ha tocado ir? ¿Sí? Ah, sí. Bueno, pues por allá nos vemos cuando quieran. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.